Inicia un programa muy importante para muchos jóvenes que se encuentran sin oportunidades, sin esperanza, sin una ruta clara de qué hacer con su vida, que no estudian ni trabajan. Y se trata del programa Parceros, que va a estar encaminado fundamentalmente para lograr llegar a lugares donde tenemos jóvenes en riesgo de ser reclutados por una banda delincuencial, jóvenes que están parchando con el parche equivocado, pues para que estén con el parche correcto, parchando en Bogotá con toda la institucionalidad para hacer las mejoras en los parques, para hacer siembras, jardinería, mejoramiento de vías con nuestra alcaldía, contratados, vinculados a través del programa con nosotros, pero que en paralelo empiecen a definir un plan de vida que les permita establecer qué quieren estudiar, si quieren acceder a la oferta que tenemos priorizada para ellos en reto a la U, en jóvenes de estudiantes en el SENA, si están más interesados en que los apoyemos con un emprendimiento o en acceder a uno de los 50 mil empleos que tenemos con las empresas y que se anunció el día de ayer. Todo esto implica que durante seis meses cada uno de estos jóvenes, más de 5 mil 160 jóvenes que estarán vinculados, estarán recibiendo durante seis meses un apoyo de 500 mil pesos, condicionado a que durante todo el periodo hagan las tareas que estamos haciendo de recuperación de espacio público, de parques, y en paralelo reciban todo el acompañamiento por parte de nuestra Secretaría de Integración Social. En definir su plan de vida y en definir cuáles de las opciones, tanto de educación, de emprendimiento, de empleo que tiene la alcaldía y ofrece el sector privado, va a ser la forma como salen de una situación de riesgo y entran a un plan de vida constructivo y para salir adelante.